Este es si lo voy a decir y te doy para donde entero Así van las obras en el sendero del Cañón Alejo Si lo voy a decir y te doy para donde entero Este es el río Cañón Alejo Y así van estas obras en el sendero del Cañón Alejo Hoy viernes 18 de septiembre de 2020 Tengo trabajando aquí en las gradas de los torneos de Pachito y de Nancho Si lo voy a decir y te doy para donde entero Así van las obras de la construcción del sendero del Cañón Alejo Aquí en el embalse que lleva el mismo nombre Si lo voy a decir y te doy para donde entero Si bien pues estas obras Hoy viernes 18 de septiembre de 2020 ¡Espere! ¡Mona! ¡Mona! Ahora le contestó a la mona ¡Mona! Así van las obras del sendero del Cañón Alejo Este es si lo voy a decir y te doy para donde entero Háganse un poquito para allá Háganse un poco para allá Acérquese usted ¿Ya lo vio? ¡Hola! ¡Hola! Si van las obras del sendero del Cañón Alejo Este es si lo voy a decir y te doy para donde entero Hoy es viernes 18 de septiembre de 2020 Si lo voy a decir y te doy para donde entero Desde el embalse del río Cañón Alejo En la construcción del sendero Que lleva el mismo nombre Y se van las obras del sendero del Cañón Alejo